La Fundación Social YAMPI, Juventud e Infancia Apoyada por los Padres y Madres Internacionales, fue fundada en el municipio de La Tebaida, Quindío, el 23 de julio de 1993, con la intención de atender la población con alta vulnerabilidad y proteger los niños, niñas y adolescentes, al igual que brindar un apoyo a sus familias mediante el aporte de familias e individuales en el exterior, principalmente de Italia, para garantizarles a sus beneficiarios salud, educación, formación integral y atención a eventualidades. En los 28 años de ejercicio social, son más de 3.145 las familias que se han beneficiado y más de 12.580 niños, niñas y adolescentes de la región mediante los diferentes programas de esta fundación. Mi nombre es Pablo Antonio Méndez Herrera, sacerdote de la diócesis de Armenia, Quindío, Colombia. Por gracia de Dios, soy el representante y el presidente de la Fundación Social YAMPI, que queda ubicada aquí en el municipio de La Tebaida, Quindío, Colombia. Por gracia de Dios, desde el año 2019, más exactamente desde el mes de agosto, pues estoy al frente de esta fundación. Soy el que manejo la parte administrativa, me encargo de que toda la parte económica funcione muy bien. Les cuento que YAMPI, esta sigla, YAMPI, significa Juventud, Infancia, Asistida por Padres y Madres Internacionales. Y la misión de la Fundación YAMPI es canalizar ayudas para los jóvenes de escasos recursos, para los niños de escasos recursos, para las familias de escasos recursos. Ayudas en educación, ayudas en alimentación, ayudas en vestido, ayudas también en la promoción y la formación humana y en valores para los jóvenes. Esta es una obra muy bonita que, sobre todo, está centrada aquí en el municipio de La Tebaida, aunque tenemos también algunos beneficiarios de fuera del municipio de La Tebaida. Y lo que se hace es, a través de ayudas internacionales, sobre todo de Italia, que es como nuestro brazo derecho, la diócesis de Orvieto Todi, y una fundación también internacional que se llama Quinto Mundo, canalizar estas ayudas. Entonces, estos padrinos italianos lo que hacen es ayudar y contribuir a la formación de los niños, de los jóvenes y de los adultos y de las familias de escasos recursos aquí en el municipio de La Tebaida. Es un trabajo hermoso que se hace con la gente más vulnerable, con la población más necesitada del municipio de La Tebaida. En medio de esta pandemia, pues, nos ha tocado modificar el trabajo, acompañamiento a través también de las redes sociales, acompañamiento a las familias y, sobre todo, en esta pandemia ayuda con muchísimos bienes, sobre todo materiales como mercados, alimento, vestido y drogas y también transporte para algunas personas. Entonces, los invito a que también conozcan esta hermosa obra que tiene la diócesis de Armenia, porque la diócesis de Armenia tiene la gracia de tener una fundación como esta que está trabajando en ese querer también de la Iglesia Universal, en ese querer del Papa Francisco, de la opción por los pobres, por los más necesitados, por la gente más vulnerable. La fundación y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de donde soy párroco, de aquí en el municipio de La Tebaida, trabajan de la mano. Entonces, es una fundación que apoya la parroquia y la parroquia apoya la fundación. Y también, pues, estamos también bajo la directriz de nuestro obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, que también quiere muchísimo la fundación. Los invito para que conozcan, vengan a la fundación, apoyen nuestra fundación. Si alguien quiere ser padrino de acá, de la fundación, de un niño, de un joven, de un adulto, pues, hay muchas formas y maneras de ayudar con educación, con alimento, con vestido, con transporte, sobre todo para las personas, los jóvenes, los niños, las familias más vulnerables de nuestro municipio de La Tebaida, del departamento del Quindío. Mi nombre es Claudia Milena Ramírez Cardono, soy la coordinadora de los programas sociales de la Fundación Social Giampi. Para nosotros es un placer contarles lo que la fundación en sus 27 años, en La Tebaida, ha realizado. Tenemos varios programas. Nuestro programa Bandera, que es el Plan Padrino, donde se ayuda a jóvenes, niños y adolescentes en toda su formación, tanto escolar como espiritual y humana. Ayudamos a sus familias, se les ayuda en la parte educativa, especialmente, y en salud. Tenemos otro programa, que es Creando Mis Primeras Ideas para Niños desde los 6 meses hasta los 5 años, donde les enseñamos a las mamás a tener estimulación adecuada para cada tipo de edad. Igualmente, contamos con el Centro Empresarial, donde formamos a las Madres Cabezas de Familia, empanadería, confección, artesanía y diferentes programas de educación no formal. Tenemos un programa con las Madres Cabezas de Familia, que en este momento le estamos impulsando, que es confecciones, no solo en su formación, sino también para iniciar una vida laboral a través de diferentes proyectos. De igual manera, también manejo los proyectos donde presentamos a nivel internacional y nacional para poder recoger recursos y lograr nuestra autosostenibilidad. Soy hermana Tina, pertenezco a la Congregación de las Hermanas de la Santísima Natividad. Somos tres hermanas indianas que trabajamos aquí en Colombia y acá con la Fundación colaboramos con la parte de la formación de los niños. Acá tenemos un centro diurno donde trabajamos con los niños de 6 a 15 años por las tardes y ayudamos en las tareas y con la formación espiritual, humana y psicológica. La hermana superior, hermana Rita, que es la psicóloga, da una ayudita en la parte psicológica y también yo y con la otra hermana, Maggie, damos la formación lingüística en la lengua inglés. Así, trabajamos con los niños. Hola, mi nombre es Angie Daniela, pertenezco a Giampi desde los cuatro años. Prácticamente desde sus inicios estoy como beneficiaria. Desde que empecé el colegio, la Fundación ha estado conmigo en todo mi proceso. Me han ayudado con dotación de uniforme, también con kit escolar, con kit de alimentación. Digamos que Giampi siempre ha estado ahí presente, ayudándonos, acompañándonos en nuestro proceso como estudiantes y en este momento estoy cursando noveno semestre de lenguas modernas en la Universidad del Quindío y Giampi, digamos que ha estado conmigo en todo este proceso, ayudándonos con la beca del 70% en cada semestre. A veces nos llaman para hacernos entrevistas, encuestas, para mirar cómo vamos en la Universidad. También tenemos la ayuda del psicólogo de Giampi, que también nos ayuda para ver si tenemos algún problema en nuestra familia o en la Universidad. Yo vivo en una finca, yo vivo en Vía Puerta Espejo, Pueblo Tapado, y la ayuda de Giampi me ha ayudado muchísimo para asumir el transporte, porque pues obviamente tengo que dirigirme a la universidad y tengo que coger dos transportes. Entonces la beca que me proporciona la Fundación es esencial para mi crecimiento profesional y personal. Entonces tengo que agradecerle muchísimo a Giampi en todos estos años que he estado participando de esta fundación. Propiciar el crecimiento espiritual, la movilidad social, el mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión, el reconocimiento y respeto por la diferencia de los beneficiarios y su entorno, es el objetivo que ha mantenido por tantos años la Fundación Giampi, teniendo como principio el promover la persona humana a la luz del Evangelio en niños y jóvenes del Quindío para contribuir a la transformación de Colombia. Mi diócesis es así.